La lluvia cae Se agita al mar La lluvia cae Se agita al mar Mas la casa no cayó El hombre insensato En la arena edificó El hombre insensato En la arena edificó El hombre insensato En la arena edificó Vino luego un ciclón La lluvia cae y se agita al mar Y la casa se cayó La lluvia cae